Y hablando de causales, de que si se puede o no se puede, el abogado, el abogado Jorge Acosta dice, abogado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, si Contraloría encuentra irregularidades en declaraciones patrimoniales de lazo, podría ser hasta destituido. O sea, aquí hay dos vías. Jorge Acosta, abogado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, indicó que la entidad encargada de investigar si hubo irregularidades en la declaración patrimonial de 2017 presentada por lazo, es la Contraloría. Aclaró que el Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad jurídica para determinar si la declaración juramentada del lazo que presentó para ser candidato a la presidencia fue verdadera o falsa. Además, lo ha hecho ante un ministro de fe, como es un notario. Ahora las relaciones entre ambos son de posterior investigación que se dará luz sobre estos hechos. No es apropiado cargarle la mano al CNE por esta situación, porque no es el encargado de hacer este tipo de comprobaciones sobre lo que dice la declaración juramentada. Resaltó que la Contraloría, luego de hacer un examen especial, podría concluir en la corrección o incorrección de la investigación. En el primer caso se archiva y en el segundo se podría determinar hasta una destitución que debe ser puesta en conocimiento de la Corte Constitucional a fin de resolver la legalidad o constitucionalidad de la misma. Posteriormente la Asamblea tendrá que tomar la decisión política de administración. Este es otro caso. Acuérdense, todas las autoridades deberían investigar, incluso Fiscalía, pero todavía no tenemos pronunciamiento de Fiscalía. El señor Acosta habla de Contraloría y lo que habíamos hablado hace un rato es de la Asamblea Nacional. Contraloría puede investigar sobre los hechos que dieron origen a este asunto que lesionan los intereses del país, porque la extradición de capitales perjudica al ciudadano de base, porque le priva de medicina, educación, etcétera, que sale a través de tributos que podrían salir de estos importantes capitales. Puntualizó que la investigación no es fácil si la Contraloría hace una colaboración estrecha con la Fiscalía, porque la última entidad puede pedir colaboración de autoridades internacionales a fin de seguir la ruta de los movimientos y donde se encuentra en este momento. Eso se puede hacer con facilidad, aún más aún si hay presunciones de que ese dinero y patrimonio fueron traspasados a familiares cercanos como la esposa, el hermano o cuñado. Indicó que todo este proceso se puede dar a la par de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, que están realizando su propia indagación, ya sea a través de la Comisión de Fiscalización o la Comisión de Garantías Constitucionales en este caso. Dijo no estar de acuerdo en que la Comisión de Garantías Constitucionales se encargue del tema, pues al ser un tema, siu generis debe ser un grupo parlamentario con todas las gamas de organizaciones políticas, ¿ok? O sea, a criterio del jurista debería ser una comisión ocasional, pero en todo caso está en la Comisión de Garantías Constitucionales. Así es, mis queridos amigos, el tema no se ha detenido a pesar de que puedan decirte que se ha detenido en otros lados. Vea usted. ¿Qué piensan, mis queridos pilloalines? Vea, gracias a toda esa audiencia. Saludos a Nelson Encebollado, Garnenia, 1470 likes. No se olviden de ponerlo, de activarlo, de apoyarnos y de siempre, pues, darnos la voluntad de su audiencia. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Recuerden que estamos en vivo a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche. Mañana tenemos noticiero satírico. ¿Ya está listo? No, no está listo, pero ya mañana está listo. Para reírnos un poquito de la política. Y bueno, nos encontramos el día de mañana. Mi agradecimiento especial a todos los que están comprando ya su entrada. A mis productores ejecutivos. Muchísimas gracias por ese apoyo. En dos horas sube la gasolina. Así es, mi querido amigo. Terrible el tema de las gasolinas también. Pero vean acá. No pasa absolutamente nada. No se olviden, mis queridos amigos. El sábado, vayan, ahí en Grajo. Digo, perdón, en Gajo. No me dejarán solito. De toda la mata presencial en Teatro Café Toledo. Y por supuesto, Halloween. Este pillo, el incillo, se va a disfrazar. Este show es en vivo online, vía streaming. Usted lo va a poder ver desde cualquier lugar del país. Muy bien. Listo, mis queridos amigos. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Nos vemos hasta el día de mañana. Willy, saludos a Joseph, se me fue Héctor. Bueno, Luis Paguay también estuvo por ahí. Nos vemos, mis queridos amigos. Hasta mañana. ¡Giop! 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 ¡Giop!